En la historia de las ejecuciones en la Ciudad de México hay un episodio que no podemos dejar de lado y que no tiene que ver directamente con las llamadas organizaciones criminales, sino con los jefes de jefes. Queda lo que ocurrió durante la gestión de Genaro García Luna, la manera en como la mafia confirmaba que aquellos que le estorbaban o aquellos que ya no le eran útiles iban a ser pasados por las balas, sin importar que fueran gente cercana o gente de sus respectivos equipos. Todo esto sucedió entre 2008 y 2009. Comencemos. En la colonia Irrigación de la ahora alcaldía Miguel Hidalgo fue ejecutado de un tiro en la cabeza Roberto Velasco Bravo, quien fungía como titular de la División de Análisis Táctico de la División Antidrogas de la Policía Federal. Supuestamente se resistió al robo de su camioneta. Tres días después, en el barrio Romero de Terreros, en Coyoacán, fue ejecutado Aristeo Gómez Martínez, quien se desempeñaba como director de la Jefatura del Estado Mayor de la Policía Federal. El caso nunca, nunca fue esclarecido. La madrugada del 8 de mayo del 2008 fue asesinado al ingresar a un domicilio de la colonia Guerrero. En la actual alcaldía Cuauhtémoc, Edgar Millán Gómez, coordinador general de seguridad regional de la Policía Federal. La ejecución, según lo que dijo Genaro García Luna, fue realizada por órdenes de los hermanos Beltrán Leiva, quienes aseguran que los que dieron la orden fueron precisamente los jefes federales. El 25 de junio del 2008 fue asesinado otro de los hombres más cercanos a Genaro García Luna, Igor Labastida Calderón, encargado del área de investigación y operación contra el tráfico ilícito de mercancías de la Policía Federal. Era considerado uno de los operadores de Edgar Millán. El ataque ocurrió en una cocina económica que se localiza sobre la Calzada México-Tacuba, en la Miguel Hidalgo, a poca distancia de las instalaciones de la corporación y donde García Luna y sus colaboradores acudían ocasionalmente. En diciembre del 2009, Edgar Enrique Vallardo del Villar, quien fue cercano colaborador de García Luna y se desempeñó como director de operaciones de la Policía Federal, se convirtió en testigo protegido tras descubrirse que colaboraba con el Mayo Zambada. Lo ejecutaron mientras tomaba café en un comercio de la Colonia del Valle. Un hombre que sabía absolutamente todo lo que ocurría alrededor de García Luna.